Entonces se me ocurrió hoy hablar de la inteligencia. Ustedes saben, mis queridos amigos, que durante muchos años ha habido como una confusión sobre esto de la inteligencia. A ver, aclare, aclare. Claro, porque solemos decir que inteligente que es. Y el tipo no es inteligente en realidad. Yo me puse a analizar, a investigar con un equipo de técnicos del Instituto de Massachusetts. Ahí va. Que me dijeron, mire, de Lupe, la inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos para resolver determinadas situaciones. Muy bien, dije yo. Perfecto. Fuimos a la etimología de la palabra con Cayo Lamberti. Y él me dijo, Mac, se trata de intus entre leggere. Escoger. Intu leggere. Intu leggere. Inti leggere. Mano troco. Intu leggere. Y de ahí vino inteligencia. Muy bien. Saber elegir mejor, optar por algo que es más conveniente para uno y tener capacidad de análisis. Entonces yo dije, si una persona opta por el cheque más grande, dice lo que le conviene a él y trata de quedarse con la mayor parte, podríamos estar hablando de una persona inteligente. Claro, claro. Lo cual no querría decir que otra persona es honesta. No, 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 no. Solamente sería una persona inteligente. Exacto. Muy bien, perfecto. Entonces empezamos a buscar más y nos encontramos con que no solo es saber elegir la mayor, lo mejor, perdón, para uno, sino por ejemplo que hay una inteligencia lógica matemática, que es aquella que nos permite discernir a través de los números. Ahí va. Algunas conclusiones. Una inteligencia lingüística verbal, que es como me expreso cuando usted ve a un conductor que se babee en cámara, bueno, es poco inteligente verbal. Sí, sí, sí. La inteligencia visual espacial, que es lo que poseen, por ejemplo, los diseñadores gráficos, los arquitectos, aquellos que logran ver colores y combinarlos y tener en su cabecita un montón de cosas. La inteligencia corporal cinética, que es muy propia para aquellos que hacen ballet o desarrollan un deporte. Exacto. Es el dominio del cuerpo con precisión. Inteligencia ideológica sería. Claro. Es el tipo que cuando va a dar la tumba carnera piensa y dice, tengo que caer con los pies para adelante. Háganme un padre, háganme un padre. Para no romperme la cabeza. Para no romperme la cabeza. Después hay la inteligencia musical, que después voy a hablar con los muchachos del Small Jazz Band sobre eso, que es la capacidad de interpretación de los sonidos. La inteligencia interpersonal, que es cómo me relaciono yo con los demás y cómo soy capaz de escuchar los problemas que tienen nosotros. La inteligencia interpersonal, que es cómo yo me analizo a mí mismo. ¿Cómo se vino? Claro. O la inteligencia naturalista. ¿Cuál sería esa? La naturalista es cómo yo veo, por ejemplo, los astrónomos, los biólogos, los geólogos. Ah, la percepción de la afuera. Es el entorno, el ambiente. Bueno, hay distintas inteligencias. Pero cómo es en realidad en nuestra sociedad. Nada de eso importa. Ah, ¿no? Porque la inteligencia, acá pagas, y el inteligente es un blanco. Claro. Porque si inteligente es negro, la gente dice, pobre, es medio negro, pero es tan inteligente. ¡No! Lástima que sea negrito. Ya te zafa, ¿viste? Es como, por ejemplo, los conductores de televisión. Dicen, no, Delupi es medio boludo, pero es inteligente. Claro, exacto. Como con Fantini, ¿viste? Que habla de corrido, entonces la gente cree que es inteligente. O con cuadrado. Mucha gente que dice, no, no es inteligente. Tiene cierta capacidad de análisis, pero no es inteligente. Porque, fíjense ustedes, qué triste que es no poder ser inteligente para uno y ser inteligente para los demás. Ah, eso debe ser terrible. Esto que es permanentemente para los otros uno es inteligente. Pero no para uno, ¿me entiendes? Inteligencia en cámaras. Exactamente. Por ejemplo, en la primaria, cuando usted es un chico ciertamente extrovertido, que tiene la capacidad de hablar de corrido, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sus profesores le dicen, mire, Delupi, yo a cualquier alumno le acepto esto. Pero a usted, a usted que es tan inteligente. ¡Claro! Ahí va, claro. Entonces empieza a ser como un castigo, ¿viste? Es una carga, es una carga. Es como, por ejemplo, con tu novia, ¿no? Que te dice, mirá, yo a cualquier boludo le banco esto, pero a vos, Curleto, a vos. ¡Claro! Que sos tan inteligente. Justamente a vos. Que haces tantas películas, tantas obras. Claro, para eso sí sos vivo. La gente no te permite ser un boludo, ¿me entiendes? Tu novia, ¿no? O por ejemplo, tu mamá. Cuando te llama y te dice, yo a cualquiera de mis hijos le hubiera permitido esto, pero a vos. ¡Oh! A vos que sos tan inteligente. Pero es un karma eso. Por eso digo que la inteligencia es como un castigo, ¿no? Claro, es un karma. Y acá me puse a reflexionar y me di cuenta que la única que verdaderamente nos ama en la vida es la mujer de uno. ¿Ah? ¿Por qué sería? Porque tu mujer es la única que está convencida que sos un pelotudo, que no sos un tipo inteligente. La comprueba día a día. Entonces, claro, lo comprueba día a día y te dice, ¿y qué podíamos esperar de vos? No, vos no, gordo, vos sos tan boludo, ¿entendés? Entonces, no es solamente aquella persona que te aguanta un pedo abajo de la sábana. No, 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 no. Si no, que es la única persona en el mundo, mis amigos, que te ve tal cual sos. Con ella sos lo que parecés y por eso la tenés que amar. ¡Buenas noches! ¡No!